¡Suscríbete! Todo mi pueblo se apresta aquí En silencio y alerta dispuestos al fin El viejo mito atrás quedará Hoy la furia mapuche el huinca verá Años y años de absurda crueldad En que el huinca nos mande a impune se va Hoy el guerrero se levantará La historia cambiará Tiempos sin paz no volverán Mientras el huinca sigue a ti Te va a lanzar con el invasor Y reclamar lo nuestro Junto a Valdivia por años viví Es difícil pensar y dejar de sentir Que como a un hijo me hiciste crecer Y hoy te asesinaré Tiempos de paz no volverán Mientras Valdivia siga aquí Te va a arrasar con el invasor Y reclamar lo nuestro Y reclamar lo nuestro Y reclamar Gracias por ver el video.